Saludos a todos. Les habla el hermano Todd con el Victor Invin. Ojalá que les está yendo bien. Hace mucho calor aquí. Les iba a grabar esta grabación sentado en el aire acondicionado, pero hace demasiado ruido. Así que bajé los vidrios y les voy a hablar lo más rápido que pueda. Ojalá que no haya demasiado ruido por el viento. Una cosa, algo que ellos han dado pensando. Ojalá que les pueda ayudar en la vida. David Gilmer, el pastor ejecutivo y su servidor estuvimos sentados en la oficina el otro día trabajando en la construcción de un edificio y hemos atendido todos los detalles para producir todos los detalles burocráticos. En Estados Unidos no puedes hacer nada sin que el gobierno te lo apruebe bien. Hay que darle a César lo que le corresponde a César. Y estuvimos hablando de todo eso y pues todos los estorbos y me puse a reír. ¿Se acuerdan lo que dijo Salomón? Que un sueño se logra mediante muchos pasos. Pero yo dije, a veces yo pienso que si Dios me dijera cuántos pasos se tuviera que tomar, a lo mejor ni hubiera empezado. Y pues como que nos dio risa porque él tiene más de 20 años, él ha formado parte de unas grandes obras. Y yo dije algo así por el estilo, estuvimos riendo ahí. Siempre se trata de llevarlo a cabo el proyecto. Y la verdad es que Dios te alcanza en medio del trabajo. Yo sé que algunos de ustedes en la vida están cansados, están enfrentando muchas cosas que son más grandes que ustedes. Dios les va a permitir enfrentar las cosas que son más grandes que tú. Dios te va a permitir enfrentar cosas más grandes que tú. Pero nunca habrá cosa más grande que él dice que no hay ninguna tentación que te va a llegar, que es mayor que la capacidad que tú tienes para resistir. Pero te va a permitir enfrentar las cosas si enfrentas la muerte o el abandono o trastorno emocional. Has pasado abuso. Esas cosas son grandes. En realidad sí lo son. Y tenemos que tener a Dios que nos alcance. A veces nos cansamos y casi no resistimos. No podemos avanzar otro paso. Pero yo les quiero animar que se mantengan a pie de cañón. Mantén la mente enfocada en cosas eternas, las cosas que hace para tu familia. Que lo ves mediante una óptica eterna. Las cosas que haces en el trabajo, las cosas que enfrentas, las cuestiones relacionales, los asuntos. Les pido disculpas por el movimiento de la cámara aquí. Pero estén seguros de que las cosas que hacen, que tengas una perspectiva eterna. Y cuando tienes eso, el espíritu te va a dar una fuerza interior para poder seguir a pie de cañón. Estaba hablando con tres nietos esta mañana y estuvimos hablando de algo. No me acuerdo del contexto, pero en efecto que hay personas que se alejan y personas que se acercan. Y nosotros somos personas que nos acercamos. Se presenta una emergencia y nos acercamos. Cuando hay problema, nos acercamos a algo que da susto y nos conectamos. No nos damos por vencidos. No huimos, sino que nos acercamos hacia el problema. No les dije todo esto, pero ustedes entienden. Si ves toda clase de catástrofe, cien personas que se van y una persona que se acerca. Si te acercas hacia las cosas importantes en el momento, aunque pienses que no tengas fuerza, Dios te alcanza en medio de eso. Y Dios te va a dar a cambio. Dios va a quitar tu debilidad y a cambio te va a dar su fuerza. Pero te tienes que exponer, te tienes que disponer. Son como dos barcos en el mar. Uno tiene el abastecimiento y el otro está vacío. Pero Dios nos alcanza en medio de la acción. Piensa en todos los milagros que obró Jesús ahí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya los leíste, ya hemos hablado. La próxima vez que estudias ahí, vas a ver cuando Jesús hace un milagro, hace esto y lo otro. Pero fíjense cuántas veces que Él les dice a las personas que vayan a hacer algo. Y si realmente lo piensas, lo que ellos están haciendo no tiene nada que ver con lo que Él termina haciendo con el milagro. Pero es un punto de obediencia, es un punto de acuerdo. El primer milagro, esto nada más de la manga. El primer milagro que hizo Jesús, convirtió el agua en vino. Lo que dice Juan 2, convirtió el agua en vino en la boda de Caná. El primer milagro que hizo. Él sacó el vino. Su mamá María viene y le dice, pues se acabó el vino. Pues les daba vergüenza en el momento. Y dice, pues mujer, ¿quién quiere ver eso conmigo? Y ella se vuelve y contempla a los siervos que estuvieron allí. Y ella les dijo, sea lo que sea que Él te dice que lo hagan. Y Él dijo, vayan a llenar esos odres de agua. Ahora si lo piensas, si Jesús pudiera convertir agua en vino, pudiera haber convertido aire en vino. Después de la purificación de los vinos. A lo mejor eran como odres de barro y los llenaron hasta el tope. Y a veces yo hubiera echado agua y yo hubiera visto, yo hubiera estado viendo para ver si se hubiera convertido en vino ya. Pero ellos le alcanzaron a Dios en medio de la acción. Y ellos los llenaron hasta mero arriba. Y no sucedió hasta que hubiera un acuerdo, una obediencia. Que ves que Dios se manifiesta. Cuando tú ves eso, ve a lavar en el estanque de siluete. Vayan a hacer esto. Ve a contarle al sacerdote. Tantas veces Jesús les dice que vayan a hacer algo. Que lancen el barco hasta lo hondo. Que echar las sedes. Jesús les dijo que echaran las redes ahí en el agua para pescar los peces. No pudiera haber hecho nada más los pescados en el barco. Mucho, gran parte de nuestra vida es creer lo suficiente para actuar. Entonces, sea lo que sea que haces. Si no puedes hacer otra cosa que simplemente aferrarte, mantenerte, aguantarte. Intenta tomar el siguiente paso. Si sientes que estás por quebrar. Si sientes que emocionalmente, que ya no das para más. Hay que intentar tomar el siguiente paso. Levanta tu Biblia y léela. Agarra esa cosa. Ábrela. Pide, Señor, lo único que puedo hacer para enfocarme en la mente. Por favor, háblame rápido. Pero hay que creer que lo vas a hacer. Me van siguiendo lo que digo. O sea, éntrale y hazlo. Yo conozco a tantos pregados que están sentados esperando que Dios les bendiga. Entre comillas, con un ministerio. Pero, hombre, es que te tienes que poner manos a la obra. Hay que hacerlo. Dios te va a bendecir en las obras. Es pura necedad. Dios usa la necedad de la predicación. Él no lo necesita. Híjole. Yo soy el peor predicador del mundo. Pero yo he visto a alguien el último domingo que se entregó a Cristo. Pues Dios lo usa. Dios lo hace, pero te tienes que involucrar. Te tienes que involucrar. Te tienes que mantenerte firme. Tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante. El predicador no te das por vencido. Madre soltera no te das por vencida. No te rindas. No desistas. Persona de tercera edad ya tienes enfermedad. Sigue en fuerza. Permita que tus días más débiles que sean tus más fuertes. Pero sea lo que sea que haces. Pero hay que seguir tomando otro paso. Toma otro paso. Toma otro paso de fe. Toma acción. Y Dios lo va a bendecir. La Biblia dice. No te canses en hacer buenas obras. No te canses. Si es cansado. Si puede ser. La vida es cansada. Tú sabes que queremos escapar. Que queremos correr. A veces lo único que yo quiero hacer es agarrar una camioneta. Y ir a vivir en la camioneta. Y vivir al lado de la playa. Y gastar el resto de los días viendo el agua. Ahora eso serían las buenas vacaciones. Pero tengo demasiado entre manos. Tengo demasiado trabajo. No te puedes nada más renunciar. Eso nada más es escapismo. Hace muchos años yo les digo eso. Yo no quería intención de hablar tanto tiempo. Yo estaba agotado. Estaba al borde de estar quebrado. Si no estás lleno del espíritu. Pues terminas quemado. Y estaba sentado en una biblioteca. En esos tiempos no teníamos internet. Y estaba viendo un atlas. Saqué un atlas. Y ella estaba viendo los 50 estados. Estaba leyendo algunas cosas sobre ellos. Estaba buscando el estado menos poblado en Estados Unidos. Y es Wyoming. Y yo pensaba que era Alaska. No, es Wyoming en el momento. A lo mejor en ese momento tenía un poco más de 500 mil personas. Y yo estaba viendo. Yo podía ir ahí a poner una iglesia. Y a lo mejor se los dije algo de esto. En la iglesia del Señor me dijo. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo dije, pues Señor. Quiero ver si es tu voluntad para ir a un lugar. No hay muchas personas. Porque las personas me agotan. No se se fijan. Las personas te pueden fastidiar. Y yo me acuerdo. Diría al Señor. A lo mejor unas cuantas cienes de personas en una iglesia lo podía hacer. Señor. Me recuerdo. No puedes pastorear dos personas aparte de mí. Hago dos o dos millones. Tú tienes que hacer la obra. Y tú tienes que involucrar lo que tú quieres hacer. Tú te quieres escapar. Tú estás intentando hallar la manera. Cuando esto será más fácil. Pero lo que tienes que hacer es dejarme que te llene. Que te capacite. Yo te he capacitado. Te he apoderado hasta este punto. Tienes que confiar de mí. Y hacer lo que necesito que hagas. La manera que yo quiero que lo hagas. Porque yo. Porque yo. Que en mi vida. Para seguir a Dios. Tengo que predicar. Y tengo que estar en Kaufman. En el condado Kaufman. Yo estaba en Laredo, Texas. Hace como 20 años. Antes de empezar esto. Durante como un mes. Donde el Señor me dijo. Tú te has ido tan lejos de Kaufman. Y como yo quiero que vayas. Y ha habido muchos pasos. Anoche. Uno de estos líderes. Acaba de tener cirugía. Ya lo está. Ya está superando. Ya volvió a trabajar. Y me llamó. Y dijo. Yo he estado cocinando todo el día. ¿Quieres venir a comer? Está muy aburrido. ¿Para qué él ande cocinando? Yo. Cocinó. Venado. Y gravy. Arroz. Y fuimos ahí. Él fue. Y sacó un libro. De cuando. Construimos el primer edificio. Todo lo que hicimos. Todos los planos. Los dibujos hechos a mano. Y que se viera más o menos así. Todo ese tipo de cosas. Y yo me puse a reír. Muchos pasos entre. Entre aquel tiempo. Y ahora. Pero no. 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 No puedes. Echar para atrás. Porque. Cuando. Contemplas. Cuantas personas. Salvas. Y cuantas personas. Ayudas. Algunos de ustedes. En tierras lejanas. En el internet. Y Dios lo está usando. Aquí. De Scurvy, Texas. Entonces. No te puedes dar por vencido. Te tienes que seguir adelante. Les dejo con esto. Yo fui. Al departamento de los bomberos. Y tuve. Un buen teniente. Fui a la. A la. A la escuela de los novatos. Y él me dijo. Y dijo. Dijo. Y dijo. Siempre hay dos cosas. Que tienes que recordar. Pues tres. Lo que dijo. Uno. Uno es. No entra en pánico. Jamás puedes entrar en pánico. Segundo. Hay que recordar. Que siempre. Hay otra cosa que puedes hacer. Nunca llegas al punto. Cuando. Nada más. Te has por vencido. Y hay otra cosa. Siempre hay otra cosa que puedes hacer. Y él dijo. Y tu puedes. Tu puedes soportar cualquier cosa. Durante cinco segundos más. Cinco segundos más. Y son muchos incendios. Que están apagados. En el mundo. Por un bombero. Que se ha resistido. Durante cinco segundos más. Tú lo puedes hacer. Dios. Dios va a estar contigo. Dios te va a acompañar. Dios no te ha abandonado. Dios sabe dónde te encuentras. Dios sabe. Lo que sientes. Sabe lo que está pasando. Dentro de tu cabeza. Y tú no te tienes que. No te tienes que renunciar. Cuando Dios está listo. Él va a poner las circunstancias. Sobre ti que tú lo puedes hacer. Falleció mi papá un día. Antes de morir. Yo no pienso. Que puedo. No puedo sostener mucho más. Y Dios le llevó. Dios le trajo ese punto. Cuando ya lo pasó. Dios te va a hacer saber cuándo. Entonces no lo resistas. Te aguantas. Habiendo todo para parar. La Biblia dice. Parate firme. Coloca bien tus pies. Y ahí espera. Que anticipa. Que Dios te dé fuerza. Y dile Dios. Dame otro paso. Otro paso en este matrimonio. Otro paso en mi negocio. Otro paso con mis hijos. Voy a tomar un paso más con mis padres. Permite tomar otro paso con mi amigo. Otro paso en el ministerio. Nada más. Que Dios te va a alcanzar. En medio de la acción. Te va a alcanzar. Cuando tú crees lo suficiente para actuar. Bueno ya se acabó el sermón. Que tenga un buen día. Nos vemos más tarde. Adiós.